...de hombres y mujeres con voluntad y participación para lograr el desarrollo económico y social. Por ello, es pertinente presentar un plan de trabajo que contribuya al orden y seguimiento de nuestras metas. Proyectos que resuelvan las necesidades de las diferentes actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas. Y así, poder satisfacer de manera conjunta en los tres niveles de gobierno, es decir, federal, local y municipal. Por lo que es necesario informar a los habitantes de Tecamachaco, que su servidor Inés Saturnino López Ponce, y todos los que conforman la planilla de candidatos a regidores por el Partido de Pacto Social de Integración y Compromiso por Puebla, y con el respaldo de todos estos partidos que son tan importantes en nuestro Estado, me comprometen a llevar a cabo con responsabilidad y lealtad el plan de trabajo que hoy se plantea, en donde se prevalecerán los intereses de los ciudadanos como eje fundamental y base sólida de esta política que exige la sociedad. Hoy la política es la razón de ser de un pueblo, es la razón de ser de todos ustedes quienes me acompañan, es la razón de ser de los niños, hombres y mujeres que creen en los resultados positivos que se den en nuestro municipio, que se noten en los diferentes círculos sociales, así como en la comunidad más pequeña, como en la comunidad más grande, donde no debe haber ciudadanos de primera ni de segunda, solo el poder de servir como la única opción para quien aspira a un cargo de elección popular. Para eso, para eso vamos a hacer nuestro plan de desarrollo.